El Instituto Colombiano Agropecuario ICA alertó a las comunidades sobre casos de estafas con falsas promesas de empleo a nombre de la entidad en el departamento del Cesar. El organismo informó que personas inescrupulosas están usando el nombre y la imagen del ICA para engañar a la gente, prometiendo contratos de prestación de servicios personales. Reportó que conoció casos en los que estafadores han solicitado dinero a las víctimas para adelantar trámites relacionados con pólizas, certificados de experiencia laboral, afiliación a EPS, pensión y riesgos profesionales y certificaciones de notaría. Bajo ningún motivo, el ICA recibe por correos electrónicos, WhatsApp, de manera física o solicita algún tipo de pago para adelantar procesos precontractuales. Estos son publicados en las plataformas del SECOP-2, Sistema Electrónico para la Contratación Pública, o TVEC, tienda virtual del Estado colombiano. El Instituto señaló que en caso de una persona resulte víctima de esta estafa, puede presentar su denuncia por medio de línea telefónica en Bogotá, 601-756-3030, extensión 3676 y 3684, o la línea nacional 018-018-5630. Asimismo, puede interponer las respectivas denuncias ante las autoridades competentes como la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente y los respectivos entes de control. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.